Una última hora con el compañero Luis García Reséndiz. Detuvieron aquí en Monterrey a un objetivo de seguridad nacional, presunto responsable del asesinato del periodista Margarito Martínez. Luis, adelante. Gracias, licenciada. Buenas tardes a usted y al auditorio. Efectivamente, fuentes de seguridad de Nuevo León han confirmado la detención este día en la ciudad de Monterrey de esta persona que veremos en pantalla en unos momentos más. Se trata de David López Jiménez, apodado El 20, El Cabo 20 o El Lobo, y que está identificado como uno de los líderes y principal operador de un cártel en el estado de Baja California. Además, el gobierno federal lo tenía también identificado o boletinado como un generador de violencia en aquella entidad y vinculado al crimen del fotoperiodista Margarito Martínez, quien fue ejecutado al exterior de su domicilio el pasado 17 de enero. De acuerdo a la información, licenciada, que se tiene a esta hora de la tarde, esta persona se escondía en el estado de Nuevo León, en donde fue detenido el día de hoy, en una acción conjunta por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Centro Nacional de Inteligencia del gobierno federal. De hecho, en el estado de Baja California, licenciada, el fiscal general de aquella entidad, Iván Carpio Sánchez, ha confirmado ya esta información. Se espera que del lado de Nuevo León, de un momento a otro, la Fiscalía General de Justicia, que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero, emita también un comunicado, dando a conocer los pormenores de este hecho. Hay que recordar, licenciada, que además es investigado por los delitos de homicidio, asociación delictuosa y delincuencia organizada, además de lo que se le pudiera imputar, que todavía no se tiene conocimiento, pero que se le pudiera imputar en el estado de Nuevo León. Hay que precisar también que esta persona que estamos viviendo en pantalla, licenciada, ya había sido detenido en dos ocasiones anteriores. Se le detuvo el 10 de febrero del 2019 en Mexicali, Baja California, y después en la Ciudad de México, en marzo del 2022, es decir, en marzo del presente año, esta última por dejar amenazas contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en algunas mantas. Sin embargo, en ambas ocasiones quedó en libertad. Estamos a la espera también de que desde la Ciudad de México se dé más información y también, desde luego, como le decía, a la espera de que la Fiscalía General de Justicia haga lo propio a través de un comunicado. Por lo pronto, cae en Nuevo León esta persona apodada El Cabo 20 y estamos a la espera de más información.